A la ciudad de Linares, que tras unos meses de trabajo, como ya veníamos tiempo diciéndolo, apelando a la responsabilidad tanto con la ciudad de Linares como la responsabilidad política, entendíamos que por las circunstancias que tiene la ciudad y la situación en la que se encuentra, era de obligado cumplimiento trabajar por un frente amplio, sumando todas las fuerzas de la izquierda real, para luchar por la ciudad de Linares, como tanto mi compañera como yo venimos haciendo desde el ayuntamiento, como esperamos poder seguir haciéndolo a partir del 29 de mayo. En esta línea nos pusimos en contacto y nos pusimos a trabajar con el resto de fuerzas políticas de izquierda y, bueno, tenemos la suerte de poder comunicarle hoy a la ciudad de Linares que había un acuerdo con Más País y con Verde Eco y que concurriremos de forma conjunta a las elecciones municipales. Ya contamos con un borrador de programa que os presentaremos en breve, siempre apelando por una candidatura amplia, intentando trabajar de forma conjunta, porque creemos que es lo que ahora mismo se necesita, y poniendo a disposición de la ciudadanía tanto este proyecto político como nuestro programa de cara a las elecciones de mayo, así como el trabajo que vayamos a realizar durante estos cuatro años. Como ya sabéis, por parte de Izquierda Unida, que ahora mismo estamos en el ayuntamiento, para nosotros era básico darle un cambio al ayuntamiento y que la gente entendiese que son ellos los que ponen a los concejales donde estamos, que tenemos que abrirles las puertas, que tenemos que cogerles el teléfono y que hay que escuchar a todas y cada una de las personas de la ciudad de Linares, porque no hay otra manera de hacer política nada más que escuchar, es un proceso de escucha, es un proceso de suma y que la línea de trabajo por parte de las tres formaciones va a ser esa, va a ser escuchar a la ciudadanía e intentar llegar a todos y cada uno de los rincones de Linares, poniendo la ciudad, como ya he dicho en varias ocasiones, con mayúsculas, poner el acento en la ciudad de Linares y empezar a creernos nosotros la grandeza que tiene esta ciudad y hacer esas puertas fuertes por ser capaces de transmitir eso fuera. Si empezamos creyéndolo nosotros, somos capaces de focalizar eso. Y creo que se está trabajando muy bien en esta línea, en las reuniones que hemos mantenido. La verdad es que son muchos más puntos los que nos unen que los que nos pueden diferenciar, por no decir que prácticamente ninguno nos diferencia. Entonces, no era entendible que nos presentásemos a las elecciones por separado, cuando eso lo que hace quizás es mermar las fuerzas de los partidos de izquierda, sino tener esa capacidad de entendimiento, de diálogo y de trabajo conjunto. Nos enfrentamos a las elecciones con muchas ganas de trabajar. Tenemos la suerte de que los compañeros están dispuestos a ello. Sabéis que nosotras no entendemos otra manera de hacer política nada más que la de trabajar, trabajar y trabajar. Y creemos que va a ser una apuesta importante, que esperamos que la gente confíe en este proyecto que presentamos. Y como no creo que pueda ser de otra manera, es que esta candidatura, este proyecto y el programa está en manos de la ciudad de Linares, ya no es nuestro, es de la ciudadanía. Y esperamos que toda la gente que quiera sumarse, que toda la gente que tenga ideas, que toda la gente que quiera que se le escuche, se acerque a nosotros, porque daremos respuesta a todo lo que esté en nuestra mano. Desde la posición de Más País, agradecer la predisposición que han tenido tanto Izquierda Unida como Verde Eco, a llegar a un acuerdo y que pongamos en valor cada uno desde nuestra perspectiva, que como ella bien dice, pocas diferencias nos separan, por no decir casi ninguna, y que esto ha dado pie de que no solamente aquí en Linares tengamos una apuesta por la izquierda de la izquierda, sino que al mismo tiempo se ha hecho real en un acuerdo a nivel provincial, que se ratificó y se firmó hace pocos días y que está a la espera de que se añadan otras personas que también tienen un ámbito político importante y relevante en el ámbito provincial. Incluso hay algunos partidos municipalistas. Entonces, se ve que el trabajo que se está haciendo en compañía con los compañeros de Izquierda Unida pues llevamos ya, no es de ahora, ni llevamos bastante tiempo, porque aquí ya se llegó a un preacuerdo y a nivel provincial se llegó a un preacuerdo el 23 de enero. Y se ha plasmado y que, bueno, hemos crecido dentro del pacto a nivel provincial y se ha reflejado que aquí en Linares pues hemos llegado a un entendimiento en el cual no hemos puesto ni líneas rojas, ni hemos puesto ningún tipo de cortapisas, porque creemos que ahora mismo, hoy por hoy, la valía de los compañeros de Izquierda Unida y demostrar, más que de sobra, por parte de las dos concejalas que tenemos ahora mismo representando a Izquierda Unida en el ayuntamiento, como es Seila y como es Laura, que está aquí presente también. Entonces, a cada uno hay que darle su puesto y su lugar y reconocer el trabajo que están haciendo. Y creemos que es una buena fuerza y apoyaremos esa buena fuerza y ese gran valor que tienen al estar imponiendo unos criterios que solo piensan por el bienestar de la ciudad, no piensan en otra cosa. Y poco más que decir, que aquí estamos abiertos, como dice ella, a todo el que quiera presentarse con nosotros y proponer todas las ideas que quieran, porque vamos a tener un proyecto abierto. Yo, como representante de Verdes Eco, puedo decir que tenemos un pacto de coalición a nivel provincial, donde estamos representados las fuerzas aquí presentes y en algunos municipios hay fuerzas locales, municipalistas, que se han unido en este pacto provincial. Yo, desde la perspectiva de Verde Eco, lo que puedo decir es que sumamos. Es decir, que a nivel programático no va a haber diferencia. Nuestra perspectiva es ecosocial. Nos interesan tanto y nos importan tanto los problemas sociales como los ecológicos. La perspectiva va a ser ecofeminista, la nuestra. Y ahí entra prácticamente todo, ¿vale? La situación de Linares sabemos que es crítica. La de Jaén capital también y la de la provincia anda por las mismas. Todos los índices que tenemos de paro, de precariedad, de salida de nuestros jóvenes fuera de la provincia e incluso fuera de España son lamentables. Las políticas deben ser complementarias, la autonómica, la central y la municipal. Y a nivel municipal podemos hacer muchas cosas. A nosotros nos interesa, a nivel municipal, todo lo relacionado, bueno, pues con el tema del empleo, con un nuevo modelo de economía que podamos impulsar desde la institución municipal por la cuestión del urbanismo, un nuevo modelo urbano. Hacer una sociedad…, hacer una ciudad sostenible, esa palabra la ha utilizado hoy todo el mundo. Una ciudad diferente, ¿eh? Una ciudad pensada para las personas. Pero repito que la cuestión social es básica. Es básica. Haciendo hincapié en los otros aspectos, los otros aspectos más de ecológicos, de mejora de las condiciones ambientales, porque estamos en una asociación crítica a nivel mundial, no ya solamente aquí, donde, bueno, los parámetros que tenemos ahora mismo del tema del agua, del tema de la emergencia climática en general, nos está afectando ya y tenemos que ir parando eso. Y desde las entidades locales, desde los municipios, podemos frenar y podemos dar alternativas a esto también. Así es que, bueno, vamos a colaborar, vamos a colaborar y vamos a hacer propuestas a nivel municipalista para, desde luego, contando con la ciudadanía. Eso está básico. Nosotros creemos que hay que tener contactos con todos los colectivos sociales, ¿no? Desde el movimiento feminista 8M hasta las feministas, las asociaciones de vecinos, la pequeña y mediana empresa…, es decir, todo el mundo tiene que aportar y tiene que darnos la visión suya, que es enriquecedora, para que luego ya desde el ayuntamiento se pueda hacer todo lo que esté en nuestras manos.